El presidente Donald Trump dijo en su cuenta de Twitter que llevar mascarilla es patriótico. Estas declaraciones contrastan con su escepticismo inicial y evidentemente apuntan a un cambio de estrategia por parte del mandatario. Estamos unidos en nuestro esfuerzo para vencer al virus invisible de China. Y mucha gente dice que es patriótico llevar una mascarilla cuando no puedes hacer distanciamiento social. No hay nadie más patriótico que yo, su presidente favorito, reza el mensaje en Twitter. El mandatario, que ha culpado a Pekín del coronavirus, acompañó su mensaje con una foto en blanco y negro en la que aparece con el rostro cubierto con una mascarilla. Esta foto corresponde a la visita de Trump que hizo el 11 de julio al hospital militar Walter Reed a las afueras de Washington y donde apareció en público con el rostro cubierto por primera vez desde el inicio de la pandemia. ¡Gracias!